En este momento quisiera saludar al ministerio, sin barreras, en su aniversario, hermano Edwin como director, su amada esposa, nosotros realmente representando al estudio a su nombre Gloria, le felicito en este tu aniversario, amado hermano, muchas felicidades, primeramente por permanecer en el camino del Señor, sé que no es fácil, pero nada imposible, amado hermano. Por segundo lugar, por estar siempre con la productora, su nombre Gloria, hermano, tu permanencia, sé mucho para nosotros, por eso yo me alegro mucho en esta noche, y le traigo este pequeño presente, hermano Edwin y su ministerio, yo le voy a entregar este presente del productor, a su nombre Gloria. Muchas felicidades en este aniversario del grupo sin barreras, especialmente para ti, hermano Edwin, una vez más, no es fácil llevar el ministerio, pero nada imposible, hermano. Dios te bendiga y sigue adelante, así mismo, como cada grupo también, van a tener su, también su reconocimiento, como el hermano Marcelino Cántaro, que siempre está con su nombre Gloria, igualmente los hermanos, los edentores que están por ahí, ya muy pronto también nos va a estar haciendo danzar, también.